Nuestro cráneo ha evolucionado para proteger al cerebro de los traumatismos, pero eso no impide que el cerebro se mueva dentro del cráneo y que pueda haber consecuencias que llegan a ser graves. De hecho, la famosa conmoción cerebral que tanto escuchamos en la práctica deportiva es el resultado de un golpe súbito o de una sacudida violenta. Situaciones que suelen darse en muchos deportes, incluso en el más popular del mundo, el fútbol. Este año, en el que se jugó la Copa del Mundo, les presentamos un reportaje al respecto, el cual mostramos nuevamente. Los aficionados con mejor memoria recordarán esto. Es la semifinal entre Argentina y Holanda en el Mundial de Brasil en 2014. Segundos antes de desplomarse en el terreno de juego, la cabeza de Javier Macharano había impactado contra la del holandés Giorgino Wijnaldum. A pesar del evidente daño, el argentino apenas pasó dos minutos fuera de la cancha y volvió para jugar el resto del partido. Junto con el de Macharano, se reportaron otros casos de conmociones cerebrales durante todo el Mundial, en ninguno de los cuales se evaluó el estado neurológico del jugador antes de autorizar su regreso al partido. Después del Mundial de Brasil, un grupo de jugadores y padres de familia interpusieron una demanda colectiva contra la FIFA, acusándola de negligencia en el monitoreo y tratamiento de lesiones en la cabeza de los jugadores. El movimiento logró cambios significativos en Estados Unidos, pero no pudo tener eco en otros lugares fuera de ahí, como México. La pregunta importante es, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Hay razones para pensar que el deporte más popular del mundo y de México está generando lesiones graves en los jugadores? Sabemos que hay evidencia y hasta películas sobre los efectos de los golpes en la cabeza en jugadores de fútbol americano y boxeadores. Sin embargo, en el fútbol soccer, pareciera que ese problema no es en realidad un problema. Más bien es un juego que se juega con los pies. Que sí hay golpes, sí hay traumatismos, sí, pero que no es con esa frecuencia o con ese afán de estar buscando lo que no hay. O sea, la verdad es que es mínima el contacto de la cabeza con el balón. Hay algunos científicos que, por el contrario, tienen una fuerte sospecha de que hay una relación entre los miles de cabezazos que da un jugador promedio a lo largo de su carrera y la presencia de padecimientos neurodegenerativos una vez que se retiran. Y hay algunos especialistas que ya han empezado a convertir esas sospechas en evidencias. Investigadores del University College London, en Inglaterra, aportaron recientemente una prueba de esa posible relación. Durante 30 años, entre 1980 y 2010, monitorearon hasta su muerte a 14 jugadores ingleses retirados que habían sido diagnosticados con demencia. Obtuvieron autorización por parte de los familiares para realizarles un examen cerebral post-mortem a 6 de los 14. Después del examen, en todos ellos hallaron signos de Alzheimer. Y en 4 de los 6, encontraron una enfermedad conocida como encefalopatía traumática crónica, una lesión neurodegenerativa relacionada con la demencia, cuyos signos hasta ahora solo pueden identificarse después de la muerte. Aunque la muestra es ciertamente pequeña, es la primera vez que se confirma encefalopatía traumática crónica en un grupo de futbolistas retirados. Muchos podrían pensar que el posible culpable de estos traumatismos cerebrales en jugadores retirados es en realidad el contacto repetitivo que tuvieron durante tantos años con un balón que poco tiene que ver con el que conocemos actualmente. Era un balón de cuero, cosido, a mano, que tenía muchas desventajas. Una de ellas era muy pesado, otra era que cuando se mojaba todavía incrementaba ese peso. Aunque no es posible afirmar que los remates de cabeza a ese balón o a cualquier otro balón moderno son la causa de conmociones cerebrales, sí hay suficiente evidencia para sostener que hacerlo de manera frecuente y a balones que llegan hasta los 180 kilómetros por hora es la causa frecuente de síntomas a los que hay que ponerle atención. Algunos estudios, sin embargo, afirman que más que los impactos contra el balón son las colisiones contra otros jugadores las que están más relacionadas con los traumatismos cerebrales. Sobre todo con jugadores de defensa centrales en el fútbol, porque si sacáramos una frecuencia de golpes con la cabeza veríamos que esto junto con los delanteros serían los que tienen más contacto con el balón y la cabeza. Eso sería una parte, que sería como la repetición de golpes, pero por el otro lado, los que se van a ver siempre afectados por una conmoción cerebral siempre tienen que ver con estas dos posiciones, o sea que se golpean la cabeza entre ambos jugadores, delantero y defensa. Veámoslo con más detalle. Cuando la cabeza de un jugador impacta violentamente con la del otro, el cerebro se mueve agitadamente, se desplaza y rebota dentro del cráneo. El impacto hace que el cerebro se inflame y aparezcan hematomas o daños en los vasos sanguíneos y los nervios. El problema es que si estas lesiones ocurren repetidamente y durante mucho tiempo, se pueden producir daños cognitivos irreparables como la encefalopatía traumática crónica. En Estados Unidos ya se ha prohibido, es decir, allá ya está prohibido que los niños menores de 12 años en las fuerzas básicas no tengan contacto directo con la cabeza y el balón. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de entrenamiento de cabeceo. Sin embargo, hay ciertas cosas que todavía están alejadas ya de llevarlo en práctica en México, porque la regulación es muy difícil. Hay algunos que piensan que lo mejor es aplicar el principio de precaución. De acuerdo con la Academia Americana de Neurología de Estados Unidos, la mejor forma de prevenir conmociones en jugadores de soccer desde edades tempranas implica jugar y entrenar de manera distinta. Utilizar la parte frontal de la cabeza y no la superior. Reforzar con ejercicios los músculos del cuello. Usar pelotas suaves durante los entrenamientos y sobre todo reducir el número de cabeceos. Y efectivamente, controlar y técnicamente sobre todo, controlar la técnica de golpeo con la cabeza. ¿Por qué con la parte frontal? Porque es la parte más fuerte que se tiene en la cabeza. Y eso es lo que se va corrigiendo desde niños. El asunto de la prevención es importante, pero los investigadores saben que la única forma de comprobar si realmente existe una relación entre el fútbol y las lesiones cerebrales en jugadores mexicanos es aportar suficientes pruebas clínicas y científicas. Pienso que se necesita más investigación para, ya ahora sí con evidencia, decir que se tiene que hacer algo legalmente. Lo que se requiere siempre es hacer una evaluación neuropsicológica antes de que jueguen. La única forma de saberlo es tener un pre y un post. Lamentablemente, los equipos no hacen una línea base de sus jugadores. Y bueno, en niños que están entrenando, mucho menos. El fútbol es uno de los negocios más lucrativos del país. Aunque no hay cifras recientes, un estudio del 2010 del Grupo de la Riva reportó que entre patrocinios, taquillas, traspasos de jugadores y derechos por transmisiones en televisión, el soccer genera cerca de 90 mil millones de pesos al año. Sin embargo, prácticamente nada de esas ganancias se han destinado a averiguar cuál es el estado neurológico de los futbolistas, desde que empiezan a jugar hasta que se retiran. La evidencia es aún mínima para sacar conclusiones, pero quizás por eso es un buen momento para que los mismos jugadores y los aficionados empecemos a exigir más ciencia en el terreno de juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!